Esta charla es casi una charla introductoria a Kubernetes y está muy centrada en darle a los desarrolladores solamente la información que necesitan para operar sus cargas en Kubernetes. Entonces, pues no cargarles con carga cognitiva, sino intentar centrarnos mucho en lo que ellos experimentan de Kubernetes, en lo que ellos ven que son esencialmente las capacidades de Kubernetes y también en todo lo que tienen que hacer para aprovecharlas al máximo. Pues un poquito de mí. Me llamo Marisa Martín Serrano. Marisa Martín Serrano. Soy ahora mismo Technical Product Manager en Southwest Spain. Básicamente soy parte de la línea de servicio de Enterprise Modernization Platform and Cloud Computing en Southwest España, que es una consultora tecnológica. Entonces aquí sobre todo trabajo en plataformas de ingeniería y en plataformas de negocio, que está bastante ligado por lo que es mi experiencia previa. Soy de Sevilla, aunque vivo en Madrid. Me encanta bailar, yoga, fitness. Ahora estoy probando con pádel. Fatal. Tengo dos perritos que igual les veis incluso. Y mi perfil es una mezcla de gestión. He tenido puestos de jefa de proyecto, ahora jefa técnica, jefa de equipo. Y también tengo perfil más técnico como arquitecta software, desarrolladora o incluso DevOps. Si queréis contactarme, por ahí tenéis la información. Entonces, ¿cómo va a ir esta charla? Pues primero os voy a contar un poco la historia de esta charla, que es bastante curiosa. Luego vamos a explicar la jornada del desarrollador en Kubernetes. Vamos a dar un poquito del contexto de cómo teníamos montadas las cosas y por ello cómo decidimos dar esta charla. Y luego ya nos vamos a centrar en esta charla. Vale, pues esta charla inicialmente fue una formación interna y algunos de nuestros partners. La idea era que empezaron rápidamente a usar Kubernetes y que entendieran todo lo que iban a tener que hacer desde su parte. O sea, adaptar sus aplicaciones, contenedizarlas, ponerles un API por encima, etcétera, etcétera, para que pudieran correr en nuestra plataforma que estaba básicamente basada en Rancher Kubernetes. Y, bueno, corría tanto on-premise como en cloud. Aquí tenéis algunas reviews curiosas como la de mi amigo Dan, que ya se puede enterar de lo que dice su SR. Y un dato curioso es que, como después de esta charla, hubo participantes de los que nunca jamás oímos. Si tenéis algún feedback o algo, pues me lo mandáis al correo. Cuando queremos explicar Kubernetes, normalmente cometemos el error de ver Kubernetes desde lo que nosotros desde plataforma vemos, que es decir, es la parte más fea o más compleja. Esto es lo que tiene que ver con la gestión, con los nodos maestros, con la seguridad, con las redes, con la integración con nuestros CICD y demás. Pero lo que un desarrollador ve es como mucho más amable. Sería como el gizmo, ¿no?, adorable de esta jornada del desarrollador. Entonces, lo que va a ver un desarrollador no se van a conectar a los nodos maestros, no van a tener que meterse en un host, no van a tener que gestionar nada de eso. Lo que van a experimentar de Kubernetes son las capacidades. Y como van a ver Kubernetes a través de las atracciones que hemos desarrollado para ellos desde plataforma, pues probablemente desde el CICD, probablemente desde un portal del desarrollador. También, para hacer su vida más fácil, habremos hecho algunas adaptaciones y habremos puesto algunas salvaguardas para que el uso de Kubernetes sea seguro y de acuerdo, pues, a las reglas de seguridad, de compliance, etcétera, etcétera, de nuestra organización. Entonces, la idea de esta charla es empezar desde un nivel muy amable, desde lo que ve un desarrollador, que son las capacidades, desde lo que se ve desde fuera. Y si, bueno, pues, el desarrollador tuviera más interés, pues, ya pasamos a las capacidades más avanzadas, a ver cómo se pueden hacer, cómo podemos trabajar juntos en hacer un fine tuning de algunas configuraciones que les dan por defecto para que su aplicación, pues, pueda aprovechar incluso más Kubernetes. Pero el punto de partida es simplicidad, verlo desde fuera, pensar solamente en las capacidades y no en todo lo que está debajo para soportar esas capacidades, trabajar desde las atracciones que les estamos proporcionando desde plataformas y que entiendan ese marco de trabajo que está proporcionado por las salvaguardas, adaptaciones y aquellos valores por defecto. Bueno, pues, el inicio de todo y para tener todo el contexto de lo que llevó a esta presentación es que hubo una necesidad de cambio de arquitectura que venía muy impuesta por las necesidades de nuestros usuarios y clientes y también por un cambio en el negocio. Entonces, en el target state, en el estado final, queríamos que nuestros usuarios, o sea, que nuestros usuarios finales, o sea, aquellos a los que nuestra empresa le vendía los productos, tuvieran la capacidad de construir su propia plataforma de negocio. Es decir, nosotros en vez de desarrollar productos completos, íbamos a desarrollar una serie de capacidades que los clientes iban a poder configurar, tanto decir, quiero esta, no quiero esta, e incluso decir, bueno, pues, de acuerdo a lo que yo voy a necesitar, este sería el dimensionamiento y demás. Entonces, queríamos, pues, si vas a un restaurante, sería como que puedo elegir, quiero lechuga, no quiero lechuga, ponme dos de tomate y cosas así. Queríamos ese concepto de construye tu propia plataforma, build your own platform o build your own product. También sabíamos que por la naturaleza del negocio en el que nos movíamos, nuestros productos tenían que resistir o iban a experimentar picos de carga. También sabíamos que nuestra oferta de producto iba a tener que correr tanto clouds públicas, privadas, gestionadas por nosotros, gestionadas por el cliente, incluso en, pues, servidores o non-premise. De acuerdo a las operaciones, dependiendo del tipo de contrato, iba a ser, íbamos a ser nosotros quienes diéramos soporte a las aplicaciones o iba a ser el propio cliente o una empresa que ellos contrataran. Entonces, tendríamos que reducir y simplificar muchísimo las operaciones y hacer la vida de los operadores mucho más fácil. De acuerdo a los usuarios, pues, veíamos ese fuerte interés de poder configurar esas, como capacidades, perdón, como estas capacidades que querían. Se me ha ido a la voz completamente. Configurar esas capacidades que querían. También veíamos que, de repente, había muchas oportunidades, pero también porque había muchos cambios en las necesidades de nuestro usuario. Entonces, para poder llegar a ello, pues, teníamos que hacer mucho más ágil la manera en la que desarrollábamos, la manera en la que entregábamos el software. En cuanto a negocio, vimos que con esta nueva arquitectura podíamos, por una parte, sacar adelante esas nuevas capacidades y empezar a venderlas con independencia de la transformación que estábamos haciendo de nuestro legacy. Y también vimos que había oportunidades para aquellos clientes en los que ya estábamos venderles como estas nuevas funcionalidades que estábamos desarrollando con la nueva arquitectura. Todo esto no es solamente un cambio a nivel de arquitectura, a nivel de tecnología o a nivel de plataforma, que al final nos decidimos por Kubernetes. También fue un cambio muy fuerte en la organización, en la manera de estructurar incluso el precio, cómo se vendían nuestros productos, por ese concepto de build a your own product. Y también, pues, por supuesto, en el cambio de más orientado a proyectos, orientado a un producto, pero a un producto que se puede componer a través de capacidades. La arquitectura de productos, sorpresa, sorpresa, es la típica arquitectura de microservicios, appificados, contenedizados, que corren sobre Kubernetes. Aquí lo que hicimos mucho énfasis es en reducir la carga cognitiva y la carga de los desarrolladores, porque había muchas necesidades de usuarios finales, había muchas necesidades de negocio, entonces teníamos que hacer la vida de los desarrolladores con mucho más rápida y mucho más fácil. Pensamos en distintos modelos y al final nos quedamos con el modelo que está a la izquierda. Entonces, en este modelo la plataforma es compartida, está basada en Kubernetes Rancher y se ejecuta en cloud, on-premise o en cualquier sabor. Apostamos por la infraestructura compartida porque entendíamos o pensamos que un balanceador de carga, un hardware y demás no aporta nada a negocio, pero en cambio si los desarrolladores lo tuvieran que gestionar, es un trabajo adicional que no añade ningún valor ni al negocio ni a los usuarios finales. Entonces, apostamos por esa arquitectura donde hay mucho compartido, tanto infraestructura y plataforma, y además donde trabajamos mucho las capacidades fundacionales. Lo que nosotros llamamos capacidades fundacionales son lo típico de datos, base de datos, las comunicaciones, la observabilidad, la seguridad, como por ejemplo la gestión de la identidad, etcétera, etcétera. Pues, aquí nos encontramos cuando ya pensamos en la arquitectura, cuando nos decidimos por ese modelo donde se compartía mucho, que Kubernetes solucionaba muchísimo de nuestros retos y oportunidades. Gracias a Kubernetes, la idea esta de build your own products se podía materializar en el sentido de que íbamos a tener unidades mínimas de despliegue, que sería aquello que un usuario final, un cliente final, pudiera elegir, decidir qué quiere o no quiere. Vimos que se podían segregar los entornos en base a NMSpace o incluso en base a nodes, etcétera, etcétera. Y vimos que se ajustaba mucho a la nueva arquitectura de producto. Para los picos y para las distintas necesidades, dependiendo de distintos clientes, Kubernetes nos ofrecía al tener múltiples réplicas y el ocuparse del balanceado automático, las capacidades de autoescalado, etcétera, etcétera. También, gracias a la containerización y demás, veíamos que aumentábamos la portabilidad, que teníamos esa capa de orquestación, que si Kubernetes no existiera, hubiéramos tenido que implementar nosotros. Y también vimos que los cloud services providers te la ofrecían ya, ofrecían Kubernetes como manager service. Entonces, en caso de ir a un cloud service provider, nos quitaríamos incluso desde plataformas mucho trabajo. También vimos que tenía capacidades avanzadas de self-healing, que tenía toda la configurabilidad en cuanto a afinidad, etcétera, etcétera. También vimos que al quitar todo eso del lado del desarrollador, pues íbamos a ayudarles a crear esa agilidad, a reducir su carga cognitiva y a que se pudieran centrar en lo que es realmente importante, que es en sus usuarios finales y en el negocio. En cuanto a negocio en sí, descubrimos nuevas oportunidades, como por ejemplo la posibilidad de desplegar solamente una nueva funcionalidad sin tener que desplegar productos enteros como se hacía antes. Vimos que podíamos crear rápidamente entornos desechables para demos, para experimentación y demás. Entonces, en ese sentido, incluso a nivel de negocio, Kubernetes nos ayudaba. Entonces, para entender un poquito el punto de partida, pues partíamos de clústeres de Kubernetes gestionados por Rancher. Utilizábamos Helm integrado con el CICD. Implementamos un chart genérico que estaba, pues, por supuesto, versionado. Y luego, para cada microservicio, se hacía, o sea, para cada microservicio y por cada entorno, se hacía un value.yamen. También desde Plataforma teníamos una serie de values.yamen para testear cada una de las nuevas funcionalidades que íbamos lanzando. No como test-driven development, pero un poco con esa filosofía de si ahora desde Plataforma vamos a soportar volúmenes para ConfigMap, pues vamos a crear un value.yamen que tenga esa funcionalidad. Así, y cuando lo lancemos, cuando implementemos esa funcionalidad, vamos a testear que el nuevo value.yamen funciona y que el resto de los values.yamen funciona también. Apostamos también por la infraestructura compartida y gestionada, o sea, siempre que fuera posible, todo lo que era el WAF, balanceadores, API Gateway, etcétera, etcétera, tenerlo compartido y tenerlo gestionado, si podía ser, y por defecto, todas las decisiones que habíamos tomado, todas las políticas, salvaguardas y demás, estaban dentro de cómo construíamos ese chart genérico de GEL y en cómo eran los valores por defecto en los ficheros values.yamen. Vale. En cuanto a la arquitectura, o sea, en esta sección ya pasamos a lo que fue en sí la formación para nuestros usuarios, para nuestros usuarios de Plataforma y también para nuestros partners que también eran usuarios de Plataforma. En cuanto a la arquitectura, nos centramos en que la manera en la que ellos iban a interactuar con Kubernetes iba a ser bien a través del CICD, en cuyo caso su responsabilidad se iba a centrar alrededor de este value.yamen y otros ficheros de configuración y también que iban a acceder o iban a poder gestionar según qué cosas y acceder, por ejemplo, a los logs y demás a través de un portal del desarrollador. También hacerles entender que de todo lo que es Kubernetes, en lo que sí van a centrar, el usted está aquí, es en esos pods donde van a correr sus microservicios. Algo que ayudó mucho a este grupo de usuarios en la formación fue hacer ese mapeo mental entre una arquitectura que ya conocemos, que es la típica de base de datos, backend, balanceador interno, frontal, balanceador externo, WAF, con lo que es una arquitectura más cerca de Kubernetes. Aquí lo que quedaba claro es que las bases de datos no iban a estar en Kubernetes, luego algunas sí estaban o según qué condiciones, que las capacidades fundacionales, dependiendo de qué capacidad, y en este caso dependía básicamente de si necesitaba persistencia o no, algunas iban a estar fuera de ese clúster de Kubernetes, pues en un servidor, donde fuera, y otras iban a estar ejecutándose en Kubernetes como una carga más. También les explicamos que tanto frontal como backend no iban a estar o no necesitaban estar segregados, podían estar incluso en un mismo name space, que la manera de publicar sus capacidades era a través de los Kubernetes service, que se correspondían un poco con un balanceador interno, que si querían exponerlo externamente necesitaban usar el ingrés o habilitarlo, mejor dicho, y que luego pues por encima seguía existiendo ese balanceador externo y ese WAF. El punto principal o el mayor esfuerzo de los desarrolladores iba a centrar en esto, que es un prerequisito para entrar en Kubernetes, que es que su aplicación tiene que estar contenerizada. Entonces, como desarrollador, ¿qué necesitaban hacer? Pues necesitaban dividir su aplicación posiblemente en múltiples microservicios, reducir siempre que fuera posible y siempre al máximo el tamaño, los recursos necesitados en cuanto a memoria y CPU, minimizar las dependencias para que su aplicación, minimizar las dependencias y también refactorizar su aplicación, su microservicio para permitir una carga súper rápida, porque teniendo en cuenta para poder así aprovechar la capacidad de Kubernetes de self-healing, multiple réplicas y autoescalado, que tenían que hacer su aplicación sin estado y en cierto modo resiliente, que tenían que decidir qué funcionalidad, qué capacidades iban a encapsular dentro de esa imagen, de esa imagen de un microservicio y que como todo quedaba contenerizado, encapsulado en una imagen o en un contenedor, deberían exponer sus capacidades vía API. Nosotros la preferencia era por API Red, como para muchos de vosotros seguramente. Entonces, si tengo que invertir en todo esto, que es mucho trabajo para mí como desarrollador, ¿qué voy a obtener a cambio? Pues voy a obtener esa portabilidad que va a permitir que como desarrollador no me tenga que preocupar tanto de la versión del sistema operativo, de si están las librerías o no, todo va a quedar encapsulado en esa imagen de mi contenedor. Voy a poder encapsular y poner y limitar el alcance, o sea, puedo decir lo que mi microservicio hace y no hace, lo que es y no es, mientras que si ejecutara o construyera una aplicación Java, pues esas responsabilidades quedan un poco más repartidas y al aire. Y, bueno, pues también iba a poder reducir las dependencias y usar esto como una oportunidad para refactorizar y repensar mis microservicios. El menú de tipos de cargas, y, bueno, hay algunas que no son exactamente Kubernetes Kine Warlord, era este. O sea, no usábamos Replica Set. El sabor favorito de cargas era el deployment. Este Full Set podían usar, pero estaba reservado a ciertos casos de uso y sí que requeríamos una especie de consultoría para que pudieran usarlo. Chrome Jobs y Jobs se podían usar, pero eran principalmente usados por los equipos de plataforma y luego había una serie de tipos de carga que estaban reservadas a lo que son los equipos de plataforma, que eso eran los Demon Set. Y luego, bueno, la habilidad de construir a partir de Custom Resource Definition y Operator. Además, había otros tipos de cargas, o, bueno, no exactamente, que eran Cubeless y Cubflow, que estábamos experimentando con ellos. Había algunos equipos de desarrollo que ya los estaban usando, pero, digamos, no estaban tan maduros como deployment, Jobs o Chrome Jobs, y tampoco eran tan populares. Si ahora nos hacemos un zoom en el deployment, que es como aquella cosa en la que un desarrollador se debería centrar, si estamos haciendo bien nuestro trabajo desde plataforma, para el desarrollador quedaba poca tarea. En ese sentido, teníamos como tres tipos de ficheros. Teníamos un fichero de variables globales, donde había información como etiquetas, nombre del producto, nombre del microservicio, owners, etcétera, etcétera. Un fichero con información genérica que no cambiaba de entorno a entorno. Un fichero que estaba dedicado a cada entorno, donde podíamos poner el número de réplicas y demás. Y si se necesitaba más nivel de granularidad, se podía editar este fichero values también por entorno. Todos estos ficheros vivían en los repositorios, o sea, en el repositorio del microservicio en cuestión. Desde plataforma habíamos hecho muchísimo trabajo para que este values.yaml, que normalmente es un fichero extensísimo, porque va a popular los ficheros de servicio, los ficheros de deployment, etcétera, etcétera, habíamos hecho muchísimo esfuerzo en recoger esos valores de global, variables y demás, y autopopularlos de lo más que fuera posible. En ese sentido, también habíamos hecho un trabajo desde plataforma, pues, por ejemplo, para dimensionar los nodos en base a los recursos que típicamente consumían estos microservicios, a etiquetarlos, pues, si se necesitaba, pues, por ejemplo, por familia de producto, configurar node selector, todo eso, para que el desarrollador tuviera que editar o tuviera que definir, configurar lo mínimo posible. También habíamos desarrollado un init container y un sidecat container que por defecto se autopopulaban en ese fichero values. En cuanto a la resiliencia y escalado, pues, aquí era por una parte exponer qué capacidades ofrece Kubernetes y qué tengo que hacer yo como desarrollador para aprovecharlas al máximo. Entonces, desde mi rol como desarrollador, lo que necesito hacer es reducir el tamaño de mi microservicio y la dependencia. Esto va a hacer que consuman menos recursos con lo que sea, con lo que lo convierte en más fácil de desplegar. Siempre va a haber nodos que a lo mejor no tienen mucha capacidad disponible, pero tienen las suficientes si mi microservicio consume pocos recursos. También si he hecho un buen trabajo de refactorización, reducir dependencia, etcétera, etcétera, mi servicio se va a lanzar, va a estar ready súper rápido, lo que significa que no voy a perder peticiones. En la medida de lo posible, tengo que hacer mi servicio stateless. Tengo también que entender qué readiness y liveness props tengo que configurar en base a cómo funciona mi microservicio. Nosotros por defecto teníamos el HTTP. Y también tengo que decidir entre si quiero desplegar con múltiples réplicas y o configurar el autoescalado. En este sentido, pues la explicación sería que siempre que vayamos, o sea, en algunas ocasiones necesitaremos desplegar con múltiples réplicas porque el autoescalado por el algoritmo y demás tiene una pequeña latencia. Entonces, si yo ya sé que de media voy a necesitar tres réplicas up and running, en lugar de configurar una réplica más autoescalado de una a tres, directamente configuraré tres réplicas y a lo mejor si veo que hay un pico configuro el autoescalado. ¿Qué nos ofrece Kubernetes? Pues nos ofrece ese universo de posibilidades en cuanto a la estrategia de despliegue, o sea, en base a selectores de nodos, afinidad, antiafinidad y un montón de cosas más. Nos ofrece ese balanceado out of the box y nosotros tener que configurar nada, las capacidades de self-healing que podemos aprovecharnos de ella gracias a las readiness y sobre todo a las liveness props y nos ofrece ese escalado horizontal y también la posibilidad de tener múltiples réplicas. El trabajo de plataforma, pues, se centra en la gestión y configuración de los nodos para poder aprovechar eso y también podemos hacer otras cosas como, por ejemplo, gestionar la afinidad de sesión de servicio o incluso configurar unos valores por defecto para las liveness y readiness proof. También podemos definir que queremos esa estrategia gradual de despliegue cuando haya una actualización de versiones. En cuanto a la configuración y los secretos, aquí, pues, teníamos dos sabores para ConfigMap y dos sabores para Secret. Básicamente, podía ser valores o un fichero. En el caso de los Secret, los valores nunca iban a estar en un fichero visible. Lo iba a tomar el CICD directamente de un Secret Vault. En cuanto a los volúmenes, volúmenes no estaban soportados per se, pero solamente estaban permitidos para ConfigMap y Secret y, en algunos casos, para StatefulSet. Y para que se pudieran utilizar, pues, teníamos varios values.yaml en nuestro repositorio gen de plataforma. Servicio e ingrés. Por defecto, siempre configurábamos el servicio, pero, en cambio, de manera que el desarrollador no tuviera que hacer nada, ni configurar el puerto ni nada, pero, por defecto, nos poníamos el inglés. Luego, para consumir el servicio interno, había instrucciones de, bueno, pues, si yo quiero decirle, pues, a un compañero desarrollador, oye, mira, conéctate a mi servicio, pues, esta es la nomenclatura y, si está expuesto vía ingrés, pues, se llamará así. También trabajamos muchísimo en hacer una lista comprensiva de errores tal y como lo veían los desarrolladores. Entonces, para un desarrollador, me está fallando mi microservicio. Puede ser porque no haya espacio suficiente, entonces, mi trabajo sería reducir los recursos que consume mi microservicio o también puede que haya algún problema con el no de selecto, la regla de afinidad y demás. En ese caso, pues, contactarnos. Mi microservicio se reinicia al desplegarse. Pues, probablemente sea porque la red Ines Pro no es tan bien configurada. A lo mejor la estamos configurando para simplemente cuando nuestro microservicio se lanza, pero todavía no está listo para recibir peticiones. Aquí la recomendación sería jugar con lo que te permite en cuanto a Red Ines Pro y, además, o sea, como trabajo está para los desarrolladores, trabajar reduciendo el tamaño y las dependencias para que nuestro microservicio esté ready, o sea, esté listo para servir peticiones súper rápido. Aquí ya como reflexión final es, o sea, la teoría de las leaky abstractions de Joel Spolsky. Cuando tenemos una abstracción que es defectuosa, normalmente vamos a tener que entender más de la capacidad subyacente. O sea, esto traducido a esta charla sería si yo desde plataforma no he hecho un buen trabajo proporcionando las herramientas, no he hecho un buen trabajo, pues, por ejemplo, en la parte de CICD o dando ejemplos de value.yaml o definiendo esas salvaguardas, políticas, valores por defecto y demás, mis desarrolladores van a tener que entender y trabajar con más complejidad subyacente. O sea, más complejidad a nivel de Kubernetes, por ejemplo. Como pensamos que hemos hecho un buen trabajo a la hora de abstraer todo eso en el sentido de que proporcionamos una manera de desplegar que está casi automatizada y en la que el desarrollador no tiene que actuar mucho para que su microservicio se despliegue. Proporcionamos también herramientas como un portal del desarrollo. Si yo proporciono todo eso desde plataforma, cuando esté formando a mis desarrolladores para que use mi plataforma que se basa en Kubernetes pero que tiene una capa de abstracción por encima sobre Kubernetes y sobre otras herramientas, sobre infraestructura y demás, no necesito que mis desarrolladores sepan tanto de Kubernetes, por lo tanto mi formación no se tiene que centrar tanto en la arquitectura de Kubernetes, networking de Kubernetes, nodos maestros, nodos workers, etcétera, etcétera, sino se puede centrar más en qué tiene que hacer un desarrollador para usar mi plataforma y para beneficiarse al máximo y aprovechar las capacidades al máximo. Entonces, en ese sentido, pues, considerar siempre la leaky abstraction y también considerarla en el trabajo que hacemos desde plataformas. Si necesito ir a muy bajo nivel para ayudar a los desarrolladores, igual necesito trabajar más esas abstracciones que estoy construyendo. Vale, pues, aquí acaba la charla. Espero que más o menos sea a tiempo y si tenéis cualquier pregunta, pues, encantada. Y si no, bueno, tenéis mi correo, me las mandáis y normalmente las actualizo al final de la presentación. Y mientras preguntan cosas, a mí me ha parecido muy interesante, ¿eh? Sobre todo la parte yo que soy más de plataforma, muy interesante ver un poco el lado tuyo, ¿no? Lo estaba hablando con Carlos, me parece muy interesante la parte de réplicas. Por ejemplo, yo pensaba que era una cosa de plataforma y es interesante saber efectivamente que los desarrolladores de algún modo tienen que tener su disponibilidad de su servicio, ¿no? Sí, o sea, en cuanto a las réplicas y demás, o sea, es como entender que siempre teníamos, los desarrolladores siempre tenían la duda o la tendencia de ir hacia el autoescalado, pero también sí es verdad que sabes que a lo largo de la vida de tu microservicio vas a necesitar tres réplicas, no tiene sentido que las configures como autoescalado porque siempre vas a tener esa latencia, las puedes configurar directamente y luego el autoescalado lo dejas para esos picos. Lo mismo pasaba con las Liveness y Riveness Proof. Sí, me parece muy interesante. Y hay una pregunta de... Una pregunta, a ver, ah, no, no sé si es para nosotros, Carlos, la pregunta, no, no es para nosotros, no está para esta charla, creo. Bueno, si no hay, no sé si hay preguntas aquí. Sí. Pues yo creo que si no hay más preguntas, me parece muy interesante, a mí me parece muy interesante, por lo menos, que como siempre estamos ahí con plataformas todo el día y nos ocupamos de lo que llamamos de los cross-cutting concerts, pero yo pocas veces se escucha un poco el lado de los retos del desarrollar por detrás, así que a mí me ha parecido, yo hablo mucho de cross-cutting concerts, pero en realidad no tengo ni idea de lo que hablo, ¿no? porque no sé qué hacen los desarrolladores, así que me parece muy interesante. Sí, o sea, y también, no sé, desde plataformas siempre trabajar en todo lo que pueda ponerse, o sea, todo lo que le podamos quitar de carga a los desarrolladores, que son típicamente salvaguardas, límites, etcétera, etcétera, el ponerlo como valores por defecto, o sea, no tiene sentido que le preguntes a un desarrollador por una decisión que desde la comunidad de desarrollo, desde plataforma ya has tomado. Sí, ¿no? A ver, y a ver, me dice aquí que hay una pregunta, a ver, ah, hay una pregunta así, ¿vale? Tengo dos dudas, pregunta Miquel Martínez, ¿no? ¿Algún ejemplo sobre qué hacen los init containers y sidecar containers que incluís con el por defecto a los pods de aplicaciones? O sea, el init container era una salvaguarda para inicializar el contenedor del microservicio en sí, entonces, venía de una cierta carencia de lo que era la imagen y del microservicio, entonces, como era más fácil y se hizo temporalmente, como era más fácil implementar esa carencia externamente, decidimos hacerlo así. o sea, había dos opciones, o los desarrolladores trabajaban bien en la inicialización de su contenedor de aplicaciones, o sea, de su contenedor de microservicio o desde plataforma, hacíamos como este workaround o este parche temporal de trabajar en un contenedor de inicialización que se asegurara que de verdad, pues, estaban los ficheros de configuración de que el servicio estaba listo para recibir peticiones y demás. El SiteCAD Container y es un patrón que tienen muchas herramientas de gestión de logs, básicamente vive en el mismo pod que el contenedor de aplicación y lo que hace es recoger los logs y mandarlos al servicio de logs. Es un patrón bastante común. Sí, efectivamente, la observabilidad, ¿no? Sí. Y una segunda parte a su, bueno, otra duda que no tenga que ver con la primera, ¿qué temoría componen el portal de desarrollo? ¿Es una plataforma tipo Lens? O sea, el portal de desarrollo yo creo que ha ido evolucionando desde usar Lens, que era bastante básico y bastante, o sea, básico, en el sentido de que cubría las capacidades de Kubernetes, lo mismo con el Web UI de Rancher y demás, hasta soluciones más sofisticadas como Backstage o incluso algunas empresas que se han desarrollado, o sea, que han creado su propio portal de desarrollo. Entonces, en ese sentido yo creo que muchos de nosotros que trabajamos en plataforma hemos pasado de usar lo que venía con Kubernetes o los típicos Dashboard y Web UI de Kubernetes, de Rancher, de OpenShift, etcétera, etcétera, a ir a algo más sofisticado como Backstage o soluciones propias donde además de la parte de gestionar mi carga en Kubernetes como desarrollador, ver si está funcionando, si no está funcionando, logs, configuración, etcétera, etcétera, tener otras capacidades como por ejemplo pues poder tener un catálogo de APIs y la Discoverability, no me sale de español, de esas APIs o tener un repositorio central de documentación, incluso algunas que tienen como capacidades de chat y demás. Entonces, es como de pasar de solo Kubernetes a un montón de cosas que como desarrollador me viene muy bien y no solo para operar mi workload, mi microservicio en Kubernetes sino también para mi día a día como share libraries, documentation, APIs, etcétera, etcétera, o incluso chats, forums. Muy interesante, muchas gracias. Dejamos una pregunta más que hay varias, ¿no? La última y así damos al 100 ¿cuánto tiempo ha tomado el proyecto de construir todo este ecosistema para que esté listo para los desarrolladores? Vale, diría que la parte más difícil fue tomar las decisiones de qué queríamos, o sea, de todo lo que eran políticas, límites, salvaguardas y demás, o sea, cuáles deberían ser los valores por defecto. Luego, en cuanto a hacer el help chart genérico, que es algo que es súper potente y que permite desplegar cualquier microservicio que desarrolle tu compañía, eso no se llevó tanto, incluso ahora si buscáis en internet ya lo podéis encontrar sin necesidad de desarrollarlo. Otras capacidades como la del portal del desarrollador o el portal de ingeniería, esas sí que son más difíciles, no sé, diría meses tomar las decisiones, sobre todo porque en el momento en el que toman las decisiones pues igual estás un poquito verde y maduro en cuanto al conocimiento de Kubernetes, de herramientas, arquitectura y demás, en construir el help genérico ya lo hay ahí, diría que unas cuantas semanas lo podéis buscar en internet y customizarlo y luego el portal del desarrollador normalmente si está basado en algo como backstage tiene las capacidades de plugability, o sea, que quiere decir que el portal ya está creado y que lo único que tienes que hacer es como integrar las capacidades que quieras y eso lo puedes hacer priorizando y poquito a poco, pero algo como un portal de desarrollador pues no diría que entre tres meses para tener algo y a lo mejor años de esfuerzo hasta tener todo lo que quieres pero eso también depende de lo que necesites en tu compañía. Muchas gracias, se nota en tus contestaciones que has peleado mucho con Kubernetes, ¿no? Se nota. Oye, Marisa, muchas gracias, muy interesante, habían preguntas y todas, buenas preguntas quiero decir, así que quiero que espero que os haya gustado a todos, a mí me ha gustado mucho. Muchas gracias, cualquier cosa me hacéis pin y lo pongo en la presentación cualquier duda. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.